y hola a todos bienvenidos a este webinar especial sobre la técnica vcn donde bueno vamos a explicar los entresijos de esta técnica de trading así como su instalación del paquete de indicadores y por supuesto pues la interpretación que podemos hacer de esta técnica de trading lo que vamos a hacer básicamente es en una primera fase vamos a explicar en qué consiste la técnica es decir vamos a catalogarla a partir de ahí os mostraremos los distintos parámetros que se necesitan para aplicar correctamente la técnica y a posteriori pues iremos viendo distintos ejemplos señales vcn para que así conocimiento podáis adquirirlo de una manera más fluida y más eficaz bueno como decía lo primero que vamos a hacer es vamos a catalogar esta técnica de trading vamos a ver la parte teórica y a partir de ahí bueno pues iremos evolucionando a lo largo de este webinar exclusivo de indicadores vcn lo primero que tenemos que entender técnica de trading vcn radica es una técnica que para nosotros es tendencial puesto que trabaja dentro de una tendencia y dentro de esa tendencia tendencia nosotros la consideramos una técnica de scalping vale una técnica de scalping porque ya veréis que lo que realmente busca son movimientos rápidos del mercado vale entonces la técnica vcn es una técnica tendencial y está considerada como una técnica de scalping porque va a buscar movimientos rápidos bien dentro del paquete de indicadores sabes que vais a tener el indicador vale paquete vcn tendréis el propio indicador vcn así como el nb timing que ya veremos para qué lo vamos a utilizar y bueno pues de obsequio también tendréis un indicador de zonas extremas del día vale ahora vemos a continuación pero para entender y para entender cómo funciona la técnico vcn vamos a ver la parte teórica y después lo veremos sobre gráficos en movimiento vale para acceder a aquellos que quieran tener o adquirir el paquete vcn ahora a continuación nos dejaré un enlace para que podáis rellenar un formulario y desde ella pede información sobre el mismo además bueno pues ya veréis que tenemos algo preparado para todos los aquellos que estáis asistiendo a este webinar exclusivo bien la idea es la siguiente que indicadores necesitamos para interpretar el gráfico correctamente bueno los indicadores que vamos a utilizar es evidentemente el indicador vcn el indicador nb timing después el indicador una media 150 ponderada deberís para que y una media 300 ponderada además de estas medias también vamos a incorporar una media de 8 exponencial vale simplemente para estas medidas nos dejen entender perfectamente la curva de precio bueno pues vamos a ver la situación un movimiento o una tendencia alcista se puede descomponer como podéis ver en impulsos y correcciones la característica de una tendencia alcista además de ver máximos y mínimos crecientes es que las medias 150 y 300 están cruzadas al alza con lo cual ya tenemos el primer aspecto a tener en cuenta necesitamos para saber que estamos dentro de una tendencia alcista alcista o bajista ver como las medias móviles tanto 150 como 300 están cruzadas al alza eso es una característica que nosotros tenemos en cuenta a la hora de interpretar los movimientos de del precio bueno pues ahí una primera característica dentro de la tendencia alcista media 150 y media y media 300 están cruzadas al alza para los que ya lleváis tiempo siguiendo la metodología de inversión de bolsa punto net sabréis que la técnica mac nb se encarga y ese ya muchos de vosotros tenéis el paquete de indicadores mac nb que se si aparece en la página web sabéis que ese esta técnica se encarga de atacar en los finales de los procesos correctivos para intentar aprovechar todo el impulso al alza pero cuando estamos haciendo intradía en muchas ocasiones nos encontramos con el activo en pleno impulso ahí es donde entra en juego vale el nb timing el nb timing gracias a ese indicador me da información de dónde se encuentra la activo tanto en el time frame actual como en el time frame superior vale ahora lo veremos a continuación pero primero la teoría del vcn bien media 150 medio 300 cruzadas al alza si ahora le colocamos una media al precio de 8 exponencial esa medida de 8 exponencial va a ir caminando digamos muy pegadita al precio vale va a ir pegadita al precio con lo cual si el activo está en un impulso estará por debajo del precio y si está en una corrección estará por encima del precio la idea de esta técnica es intentar aprovechar cualquier pequeña corrección que se produzca dentro de este impulso obviamente cuando el gráfico o el precio está en pleno impulso no se va a mover de manera lineal sino que va a ir haciendo pequeñas correcciones micro impulsos y micro correcciones pues bien la técnica vcn va a tratar de subirse dentro de ese movimiento impulsivo es decir en cuanto detecta que el precio está en un impulso cualquier pequeña corrección hacia la media de 8 exponencial es donde va a efectuar la señal de entrada vale yo creo que en la teoría yo creo que está bastante claro vale 1 la tendencia que sea la correcta 2 cada pequeña corrección dentro dentro de ese movimiento pues se puede aprovechar vale para el medio plazo sirve también funciona en gráficos superiores pero nosotros exclusivamente la utilizamos para gráficos de 5 minutos vale preferimos trabajar técnicas mac nb técnicas aceleradas o sobre ventas extremas en gráficos para el medio plazo en este caso técnico vcn lo utilizamos para gráficos intradiarios bueno puesta es la esencia de ese vcn ahí tenemos la teoría como por lo cual ya tenemos el primer el requisito vale que es que la tendencia sea alcista para poder buscar operaciones compradoras vamos a ver entonces ahora sobre un gráfico en movimiento pues la posible señales vcn que se puedan producir aprovecho ahora también para explicar cómo marcar los distintos parámetros del gráfico como podéis ver aquí tengo ya colocada la media de 8 exponencial la media de 300 en morado y la media 150 que va cambiando de color vale rojo cuando cae verde cuando sube también la tengo colocada además de el nb timing que me va diciendo en este caso como estoy viendo un gráfico de 5 minutos el de la derecha me muestra el timing del activo en el time frame de 5 minutos y el de la izquierda me marca el timing del activo en gráfico de una hora y lo veremos más adelante para qué vamos a utilizar ese ese dato bueno pues si ahora tengo el indicador vcn y lo voy a insertar dentro del gráfico me va a hacer una serie de cuestiones vale básicamente hay tres bloques de modificación que tenemos que tener en cuenta la primera que son estos parámetros en verde son los distintos filtros que queremos ponerle a la hora de por marcar las señales por ejemplo en la primera vez que pone filtro 150 filtro 300 si tenemos los dos activados significa que sólo me va a mostrar las señales cuando las medias estén cruzadas que es uno de los requisitos que hemos marcado con anterioridad con lo cual ahí lo dejamos como tú y tú las tanto el filtro 150 como filtro de 300 si ahora queremos también añadirle el filtro del timing del gráfico horario si sólo queremos que nos muestre operaciones cuando estamos en un timing 1 es decir pleno impulso de time frame superior o inicio de impulso de time frame superior marcamos como verdaderos estas dos secuencias yo los ejemplos que os voy a mostrar a continuación voy a utilizar el modelo simple de vcn que sólo tiene en cuenta el cruce de las dos medias por lo tanto pongo verdadero verdadero medio 150 300 falso y falso el filtro 1 y 4 por lo cual no va a tener en cuenta el time frame de del gráfico superior a partir de ahí este es el primer bloque segundo bloque el stop y objetivo que queramos marcar al ser una operativa una técnica de scalping el objetivo va a estar muy cerquita del precio el modelo que nosotros utilizamos y que os enseñaré a continuar a continuación tanto sus datos estadísticos como la evolución de la su curva de profit está basado en buscar 10 puntos de objetivo con lo cual en este que es el dólar australiano contra el dólar marcamos 0,0010 pips y de esto le vamos a poner 30 0,0033 de esto entonces en estos los podéis colocar de esto que queráis y en el take profit el objetivo que queráis que os muestre el indicador a continuación veréis que dentro del indicador pone imagen extra para considerar superación de la hema o imagen extra para considerar entrada de la hema ahí es importante que coloquéis 0 y 0 vale por tanto en el momento que completamos esta secuencia ya tenemos programada el segundo bloque y el tercer bloque va un poco con el diseño y horarios que queremos trabajar el color en el cual va a aparecer las señales de compra el color en el cual van a aparecer las señales de venta y el color en el que va a aparecer los stops vale por ejemplo aquí en vez de negro voy a ponerlo blanco y esos son los colores y a continuación bueno pues el horario en el cual queremos que nos muestre las distintas operaciones por defecto viene desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde vale una vez tenemos esos tres bloques ya programados simplemente le damos a aceptar y veremos cómo se nos inserta el indicador como veis el indicador está compuesto por una barra que aparece justo abajo y a continuación veremos cómo van apareciendo las distintas señales se puede tener las 24 horas sin problema lo puedes tener ahí trabajando todo el tiempo que tú estés delante de la pantalla simplemente para acotar un poco el remin bueno ahora lo que vamos a hacer es vamos a dejar que este gráfico se vaya moviendo para que veáis un poco cómo se debe de utilizar el indicador si os fijáis el primer detalle es como lo tengo de las nueve de la mañana son las dos de la mañana el indicador de abajo aparece gris me dice oye no estamos en nivel operativo puede estar en gris por dos cuestiones una porque no está en el horario operativo o dos porque en un momento determinado la volatilidad del activo es muy pequeña entonces al ser una operación una técnica de scalping necesita cierto grado de volatilidad vale entonces vamos a puede ser los dos momentos en el que esté gris es decir cuando está gris es que la técnica no va a ofrecer ninguna señal vale seguimos dándole hacia adelante vamos a esperar a que llegue a horario operativo pero fijaros muy importante en las medias móviles ahora mismo tenemos las medias móviles cruzadas a la baja como le hemos puesto el indicador el filtro de las medias móviles sólo me podrá mostrar operaciones bajistas bueno pues vamos llegando nos vamos acercando al horario operativo ya veréis que cuando esté en condiciones este indicador empezará a ponerse en amarillo ahí veis cuando se pone en amarillo quiere decir que la volatilidad es adecuada y por tanto ya empieza a buscar patrones de movimiento en este caso como tenemos el filtro de las medias móviles que ya sabéis cuando insertáis el indicador es el primer bloque que aparece filtro de la media 150 verdadero filtro de la media 300 verdadero eso significa que necesita el cruce de las dos medias para dar una señal a favor de la tendencia en este caso sólo me podrá mostrar operaciones vendedoras ya que la media 150 está por debajo de la media de 300 bueno pues sigamos viendo su evolución de momento ahí no me pueden mostrar fijaros aparece a ponerlo más despacito aparece un precio pero no aparece la flecha vale que me indica la señal cuando me vaya a aparecer una señal lo veremos a continuación veremos cómo me aparece una flecha indicando la compra el nivel de stop y el nivel de objetivo pero como tenemos puesto el filtro de las medias móviles esta señal que cumple los requisitos de se veis la media de 8 el mercado se separa de la media de 8 a partir de ahí se produce una pequeña corrección y toca la media oye realmente eso es un patrón del vcn correcto pero como le hemos colocado el filtro de las medias móviles el sistema entiende que ahí no me puede dar una señal de compra vale es decir si yo cogiese aquí y sólo le pusiese el filtro de la media 150 vale fijaros me aparece la señal veis esa señal con su esto y su objetivo que ocurre como le tengo puesto el filtro de la media 150 y 300 para que no me dé un exceso de operaciones pues no me aparece esa señal volvemos a ponerle el filtro como veis media 150 me va a filtrar por la tendencia de la media 150 filtro de la media de 300 pues en el momento que se la coloque ya esa señal no me aparece veis no me aparece porque las medias están cruzadas a la baja vale pues esa es la utilidad del filtro yo como nivel personal como poco tengo el filtro de las medias móviles y también podemos utilizar el filtro de el timing pero vamos a ver si podemos ver un ejemplo vale bueno pues ahí vemos ese movimiento vamos a dejar que se vaya desarrollando las medias sin cruzado al alza con lo cual no me puede dar ninguna señal de compra sino me tiene que dar una señal de venta ya sabéis que para que aparezca una señal lo primero que tiene que ocurrir en el precio es que se se separe de la media de 8 y se produzca una pequeña corrección veis intenta ayudarme otro web señalcista intenta pero ahora sí atentos atentos quiero que hay fijaros ahora sí me aparece la señal de vcn porque uno como están las medias cruzadas al alza dos el precio acelera y se separa de la media de 83 corrige y toca la media de 8 exponencial con lo cual aparece la señal y junto a esa señal pues evidentemente me aparecen los parámetros de objetivo y esto que hemos colocado que en este caso estamos viendo el modelo simple 10 objetivos como una técnica de scalping 30 de esto por poner un nivel de seguridad a medida que el precio vaya avanzando iremos modificando los entornos se pueden programar alarmas sonoras para que aparezca una alarma justo abajo a lo que pasa que no quería liaros mucho sonido de alerta en enseñar vale con lo cual ahí la podéis programar vamos a ver la evolución y ahora simplemente lo que vamos buscando es la continuidad de ese movimiento al alza que parece ha comenzado impulso corrección lanzó un impulso dentro de ese impulso pequeña corrección buscando la continuidad de del movimiento bueno pues vamos a ver qué ocurre ahí veis en este caso se colocaría una orden vale de entrada a mercado en cuanto se aparece esa flecha y ves que aparece el precio de entrada 0 75 11 colocaríamos el nivel de objetivo 10 puntos 0 75 21 y el nivel de esto 0 74 81 fijaros ya ha caminado favorablemente acercándose al objetivo con lo cual automáticamente cuando lo vemos caminar a favor subimos el esto y reducimos reducimos muchísimo el riesgo operativo vale bueno pues vamos a ver qué ocurre en este caso pues fijaros se ha quedado las puertas de ese objetivo bueno pues asumimos ese riesgo operativo o operativo para aquellos que quieran seguir el modelo simple para no complicarse la vida y no hacer una gestión del esto pues simplemente dejan el esto y el objetivo y dejen y dejan que la operación se se desarrolle sin ningún problema vale pues ahí vamos a ver qué hubiese pasado si no hubiésemos tocado el esto a veces por proteger la operación muchas veces pues nos quedamos con las ganas de alcanzar ese objetivo bueno pues vamos a seguir viendo la evolución de este gráfico para ver si podemos ver algunos ejemplos más bueno pues al final completa la secuencia con ese dato positivo vale a la continuación os diré cómo podéis adquirir de este paquete indicadores vcn pero quiero que vayamos viendo más ejemplos operativos fijaros las medias siguen cruzadas al alza con lo cual sólo me puede mostrar operaciones compradoras como la media está de 8 fijaros camina hacia abajo pues será complicado que nos pueda dar algún tipo de señal atentos llegamos a las 9 de la noche como hemos programado que a partir de las 7 no me vaya mostrando señales pues de momento veis que pone en gris se queda en ese estado importante ahora cruce a la baja de las medias a partir de ahora empieza a buscar oportunidades bajistas vamos a ver varios ejemplos y a continuación enseño los datos estadísticos de de esta técnica de escarpin voy a acelerar un poquito para que no hasta que lleguemos más o menos a la hora la que tenemos que trabajar 3 de la mañana como le hemos puesto la hora si queremos trabajar por la noche pues simplemente le dejamos todo el horario abierto pero como lo normal que tengáis la mala costumbre de que a las 4 o 5 la mañana esté durmiendo pues os quería enseñar un ejemplo operativo que vosotros vais a trabajar medias móviles cruzada a la baja y ahora ya lo que vamos esperando es que el gráfico entre en un impulso en este caso en una señal bajista si se acelera y se separa de la media de 8 cualquier pequeña corrección será la oportunidad de entrar corto vamos a ver qué ocurre voy a ponerlo más despacito y podemos verlo vale mira fijaros porque aquí no ha salido una señal porque al menos soy dado y como dato informativo tiene que tener tres velas de separación con la media móvil aquí hay una hay dos no como mínimo tiene que tener tres por eso ahí no aparece esa señal aquí una dos y tres y ya me está diciendo oye si toca este precio si toca ese precio tenemos señal de entrada o sea que me va marcando por adelantado donde puede haber una señal de entrada como las medias están cruzadas a la baja y sólo le he puesto ese filtro de momento sé perfectamente que si la siguiente vela me toca 0 7406 1 tengo una señal de venta y ahí como veis toca ese nivel y tengo esa señal de venta como siempre seguimos los parámetros estándar me aparece precio de entrada y de objetivo vamos buscando la continuidad de este impulso fíjense como importante también el timing del gráfico de cinco minutos es menos uno me está diciendo que está en pleno impulso que realmente eso es lo que vamos buscando es decir si me voy a la parte teórica sabemos que si le aplico el timing a esta curva de precio es decir el timing imaginaros que esto es cinco minutos imaginaros que el timing de cinco minutos cómo se movería pues esto sería más uno esto sería más dos esto sería más tres y cuando entra en pleno impulso puede estar en más cuatro en el inicio y más uno en pleno desarrollo vale es importante que siempre los escenarios más agradables para un vcn que el timing de cinco minutos estén más cuatro o más uno vale porque sabemos que está dentro de un impulso menos uno que lo podéis ver y vamos buscando el movimiento a la baja no lo podemos a ver en este caso recordar que el esto arriba 30 puntos objetivos vamos a ver qué hubiese pasado y a ver es completada la secuencia sigue caminando hacia abajo fijaros se vuelve a separar de la media de ocho y me vuelve a abrir la puerta a la posibilidad de un vcn si la siguiente vela toca la media móvil tendremos la señal de entrada pues otra vez pequeña corrección señal de entrada por vcn fijaros cómo está en amarillo antes de ponerse en rojo amarillo quiere decir que la volatilidad del activo es apta que estamos en el horario adecuado o que al menos le hemos marcado y cuando aparece en rojo quiere decir que está en una posición bajista vale pero bueno aparece una flecha con el precio de stop y de objetivos pues otro ejemplo ahí vamos a ver qué es lo que hubiese ocurrido fijaros la esencia de esta técnica también es que el stop esté por encima en este caso como la tendencia bajista por encima de la media 150 para que la media actúe de protección del stop fijaros como ha ido a buscar la media 150 y ahí se ha frenado a partir de ahí vamos a ver qué es lo que y bueno pues vamos a ver si se vale bueno pues ahí veis cómo de momento ahora si se ha completado bien y vuelve a abrirme la puerta en este momento tenemos el indicador a vuestra disposición para que vosotros vayáis trabajando las distintas técnicas vcn porque de momento no está automatizado sino es simplemente un indicador que va mostrando las distintas oportunidades para que tú puedas tomar la decisión que crean más oportuno de nuevo vuelve a abrirme la puerta fijaros sigue cayendo sigue en ese timing menos uno si el precio se vuelve a separar de la media de 8 exponencial con lo cual en cuanto intente tocar la media móvil ahí toca y aparece de nuevo la flecha 30 de estos 10 de objetivo seguimos ahí vamos a ver y rápidamente en este caso un ejemplo rápido habéis visto papá sólo tres velas para conseguir el objetivo es una técnica de scalping en la mayoría de ocasiones veremos veremos los distintos ejemplos vale creo que me acabo de cargar los distintos ejemplos que hemos bien vale voy a volver a colocarlo más o menos vale aprovecho para volver a a poner vale los distintos indicadores vale bien hemos visto ahora seguiremos viendo más ejemplos de de este indicador ahora mismo sólo lo tenemos disponible para metatrader estamos desarrollando el indicador para pro real time y aquellos que lo quieran adquirir como decía voy a dejar ahí un enlace sobre para que podáis rellenar un formulario y así os llegue la información vale que deseéis sobre este indicador deciros que para todos los que estáis aquí hoy en en este webinar exclusivo del indicador vcn sabéis que cuando adquirís un paquete de indicadores tenéis tenéis de obsequio acceso gratuito a tanto a la zona premium como al centro formativo durante un periodo de tiempo en este caso creo que normalmente es un mes pues por haber por acceder a este webinar pues en vez de uno tendréis dos meses para elegir entre la zona premium o el centro formativo. vale esa oferta sólo estará para vosotros para aquellos que lo adquieran en el día de hoy o mañana como máximo vale el coste depende de si tienes digamos si ya ha adquirido el paquete anterior paquete mac nb pues tienes un descuento y si no bueno pues igual que ocurre con el mac nb el coste de 150 euros más los dos meses de acceso a la zona premium o al centro de trading formativo que tenemos en en bolsa.net vale vamos a seguir viendo ejemplos utilizo otra vez cuando lo tengo instalado sabéis que para instalarlo simplemente cuando recibes el material tenéis el indicador vcn lo único que tenéis que hacer es meterlo insertarlo en la carpeta le dais archivo archivo abrir carpeta de datos mql 4 indicators y ahí yo lo que tengo es creada una carpeta le pone en bolsa y ahí justo tengo el indicador vcn una vez que lo tengo pues ya aparecerá en la lista de indicadores y cuando lo vaya a insertar en un gráfico como hemos dicho anteriormente tres son los bloques que hay que rellenar por un lado el primero el primero para poner los distintos filtros que queremos utilizar que en este caso os aconsejo que al principio pongáis filtro 150 si filtro 300 si y filtro del timing si estáis en el centro podéis hacer el seguimiento pero por ejemplo que vamos viendo fals y fals el timing 4 a partir de ahí stop y objetivo 30 de estos 10 de objetivo y muy importante en estos dos secciones poner 0 y 0 a partir de ahí le damos los colores que creamos oportuno tanto a las entradas de compra estradas de venta y marcamos y el stop y marcamos el horario que queramos utilizar ¿vale? ¿se puede utilizar en futuros DAX? correcto en el caso del DAX en vez de 3010 sería 6020 por el exceso de volatilidad del DAX ¿vale? y una vez que tenemos ya tenemos insertado estos ahí veis el indicador ¿vale? bien ¿cuáles son los datos estadísticos de esta técnica de scalping? vamos a darle hacia adelante antes se nos ha quedado un poco ahí atrapado para que podamos para no ver otra vez los distintos ejemplos mientras os voy enseñando los datos estadísticos bueno os voy a enseñar aplicando la metodología simple la que hemos visto hasta ahora la metodología de del filtro de la media 150 el filtro de la media 300 bueno pues los datos que podemos encontrar son para el dólar australiano aquí lo podéis ver una probabilidad de acierto del 80% ¿vale? para el DAX que me estabais preguntando ahí veis 77,98 es decir casi un 80% también euro dólar 80,90 casi un 81% libra 83,31 aquí podemos ver en este caso dólar neozelandés 85% casi bueno pues ahí podéis ver como ¿vale? y en este caso el euro stop 50 un 77% dólar canadiense un 80% o sea fijaros como la mayoría se mueven se mueven por encima del 80% de probabilidad de éxito ¿vale? 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 en cuanto a los ¿vale? curva de profit ¿vale? 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 se van desarrollando de la curva de profit de la curva de profit en los distintos activos? como veis funciona como una técnica de scalping ¿vale? ahí lo tenéis seguimos en la sesión especial os vuelvo a a poner en el chat el enlace ¿vale? para que podáis rellenar un formulario y ahí solicitar información y paquete de indicadores nb como estaba diciendo mientras te estaba desarrollando esos movimientos y pudiésemos pues en ese caso ver más ejemplos hemos visto los datos estatísticos de esa plataforma estamos ahora mismo desarrollando un asesor expert para metatrader y poder también tener los datos estadísticos sobre un backtest de metatrader ¿vale? de ahí que no lo tuviésemos todavía listo ¿vale? voy a insertar aquí los indicadores que me hacen falta medias móviles para que seguir viendo ejemplos la de 300 la tengo media móvil tendencial perfecto en este caso 8 exponencial estos ejemplos los hemos visto con anterioridad ahora incorporaremos en el timing le voy a poner aquí en vez del día una hora para que me vaya mostrando el timing del horario y bueno vamos a darle un pelín hacia delante hasta donde nos habíamos dejado para continuar viendo más ejemplos de señales vcn ahí y y y ver y vamos a seguir ahí y vamos a ir hacia adelante para ver más ejemplos si tenéis alguna duda es el momento de ir haciendo esas cuestiones, al final las cuestiones son muy importantes para el resto de usuarios porque las dudas que uno tiene son las que puede recibir nosotros esta técnica la utilizamos en time frame de 5 minutos como una técnica de scalping, es más lo que estamos viendo en pantalla es un gráfico de 5 minutos, vamos a seguir viendo ejemplos y así bueno pues todos podéis entender cuál es la filosofía de esta técnica de trading como veis es importante que el timing vaya acompañando menos uno, quiere decir que va en pleno impulso, vamos a ver si llegamos al horario operativo tal y como hemos marcado y como decía bueno pues a todos aquellos que accedáis en estos momentos tanto en el día de hoy como mañana a la adquisición ahí tenemos menos uno fijaros, menos uno las medias cruzadas a la baja se separa de la media de ocho vuelve señal de entrada vale, 30 de estos 10 de objetivo vale, os doy ahí el enlace para que podáis pedir información vale, y aquí vemos otro ejemplo se separa, vuelve a tocar la media móvil señal de venta vale, bueno pues vamos a ver cómo se desarrolla ahí, fijaros y vuelve, lo ves rápido es una técnica de scalping buscando movimientos rápidos sobre todo después veis la tendencia impulso corrección hacia las medias 150-300 se mantiene la tendencia a la baja y reacciona ya en timing menos uno para buscar esa señal ahora vuelve a abrirme la puerta fijaros se vuelve a separar de la media móvil de ocho entiende que continúa en ese timing menos uno una pequeña corrección microcorrección vale se va buscando va buscando ahí vamos a verlo de momento nada no activa ninguna señal si no aparece la flecha como hemos visto antes no pasa no se activa absolutamente nada bueno pues vamos a seguir viendo distintos ejemplos vamos a seguir dándole hacia delante ahí vemos otra señal el hecho a 30 aquí recordar cuando ya vaya caminando favorablemente podemos moverlo vale objetivo a 10 vamos viendo y ahí completa la secuencia vale de nuevo vuelve a darnos otra oportunidad recuerden que aquí lo que hemos hecho dentro de las propiedades hemos puesto el filtro de las medias móviles por eso cuando las medias móviles están cruzadas a la baja se produce esa señal hemos marcado precio objetivo y stop importante que tanto margen extra los dos que ponen margen extra pongamos 0 y 0 y el horario que queramos poner pues ahí os dejo los parámetros y mientras vamos a ver si aquí se produce otra señal voy a pegar voy a hacer una cosa aquí le pego aquí un pantallacito lo dejo ahí le damos para ver si se produce otra señal ahí lo veis esto a 30 10 de objetivo y pa otro otra vez de nuevo vale pues esa esta es en esencia la señal de vcn intentar aprovechar dentro de un impulso cada pequeña corrección cada pequeña corrección que se produzca dentro de ese impulso y aprovecharlo de manera excepcional vale bueno pues esto es lo que os quería presentar en el día de hoy como veis en esencia lo que estamos utilizando esa técnica de scalping buscando insisto cada pequeña corrección dentro de el movimiento lo que si aquellos que quieran adquirir o más información sobre este paquete de indicadores ahí os dejo en el chat el enlace a un formulario donde os llegará toda la información que necesitéis vale bueno no sé si tenéis alguna duda lo que si os puedo decir es señores si queréis ver cómo utilizamos esta técnica todos los días vamos poniendo ejemplos en tiempo real en nuestro centro formativo de trading y qué mejor forma que en estos días podáis aprovechar esa oferta dentro de la adquisición del paquete de indicadores para tener también acceso al centro formativo de forma gratuita durante un tiempo o a la zona premium pero ahí trabajamos en la mayoría de activos DAX Eurostop Eurodólar Dólar Ezelandés Dólar Yen Libra Dólar la técnica VCN no sé si tenéis alguna cuestión si tenéis alguna duda sobre la técnica de cómo instalarlo cómo interpretarlo o cómo utilizarlo evidentemente para seguir un poquito avanzando ya eso con el tiempo cogeréis un poco el punto aquí lo que sí se puede hacer en vez de luchar por esos 10 puntos es hacer una gestión dinámica del stop a ver si podemos ver varios ejemplos por ejemplo a ver si ahí activa la señal colocamos el stop y en este caso bueno pues no colocamos objetivos sino que vamos buscando una zona aprovechar parte de la caída que se pueda producir en este caso por ejemplo aquí veis que está la zona de 0.7247 en la zona de 0.7250 existe una zona psicológica son los que estáis con nosotros en el centro ya lo sabréis y aquí por ejemplo podemos luchar por intentar pues exprimir un poco más esa señal entonces lo que hacemos es en este caso si llegase al objetivo pues reducimos ya el riesgo e intentamos dejar correr la señal bueno pues en este caso se complica la operación pues parece vale voy a ver si podemos ver varias situaciones bueno llegale a la hora voy a acelerar un poquito a ver que vale fijaros aquí hubiese llegado al objetivo ya cuando entramos en una hora nocturna lo que intentamos es salir como sea de esa posición para no dormir con la posición puesta vale bueno pues seguimos hasta llegar a las 9 de la mañana ahí vale amplio aquí las medias siguen cruzadas a la baja y aquí se produce esa señal vamos a intentar hacer una gestión dinámica del stock lo primero aquí 0.72.80 realmente la zona vale aquí se puede pelear perfectamente por vale quizás este objetivo al añadirle un poco más vale y ahí tenemos vamos a verlo vamos a desarrollarlo vamos a ponerlo más lento vale ahí llega a objetivo con lo cual el lector lo bajamos a precio de entrada y vamos a luchar por un objetivo mayor protegemos posición intentamos arañar ahí perfecto incluso me vuelve a dar una señal fijaros como ha llegado más o menos al nivel que habíamos marcado vale otro BCN ahí que se completa vale lo que hemos visto antes esos datos estadísticos sobre los distintos activos bueno ratio 10-1 aquí 30 de estudios de objetivo ratio de acierto por encima del 80% pues simplemente esto está hecho para una cuenta sin apalancamiento el estudio y bueno aquí podéis ver que es capaz de conseguir rentabilidades de dos dígitos si eso lo aplica a distintos activos pues pero ahí veis el lags vale porcentaje de acierto ratio probabilidad de éxito euro dólar 80% ganancia neta aquí veis la mayoría se ganan 10 se pierden 30 mi consejo siempre es porque empecéis a probar la técnica y veáis hasta donde os puede llevar no sé si eso aclara un poco su duda esta técnica esta técnica evidentemente cuando se hace intradía nosotros siempre hablamos o cuando estáis probando una nueva técnica trabajar sin apalancamiento vale solo así podéis ver un poco mucho mejor vuestros resultados vale bueno pues por último otra vez como se programa porque me estáis preguntando ahí vale el esto y el objetivo señores aquí se pone son los pips que queremos buscar en el caso dólar australiano obviar el último decimal en la divisa 0 por ejemplo este cotiza en 0,72738 el último no se da cuenta 1,2 vale fijaros 2,0 0,003 eso son 30 pips 0,001 eso son 10 pips bueno pues la sesión se ha grabado recibiréis todo aquel que adquiera el paquete indicado lo recibiréis para que podáis programarlo de manera interesante o lo enviaremos de todas formas también para que lo podáis mirar y observar entender un poco la filosofía y como digo bueno pues os invito a que lo probéis a que entréis en el centro formativo y que podáis trabajarlo lo que os he enseñado es aplicar el filtro más básico que es el de las cruces de las medias móviles y el otro filtro que se puede aplicar es a trabajarlo sobre el timing ¿vale? del 1 o 4 del de referencia en este caso referencia si estamos en 5 minutos lo trabajamos en gráfico de 1 hora pero bueno eso lo vamos a dejar para más adelante lo explicaremos en una otra sesión especial aquellos que vayan adquiriendo el indicador de vcn muchas gracias a todos por asistir para mí ha sido un auténtico placer estar con vosotros y como veis una técnica scalping que nosotros utilizamos con altos porcentajes de acierto un saludo gracias y vuelvo a dejar el enlace para que podáis solicitar la promoción exclusiva del indicador vcn un saludo y hasta la próxima